¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva. ¿Pero quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Yo me quedo con Antoine Griezmann. No es que sea un gigante con ese 1.76 de estatura. No es un futbolista de mucha envergadura. Pero precisamente por eso, por su habilidad, por su inteligencia para jugar, me quedo con él. Puede jugar de extremo. Puede jugar en la media punta. Puede jugar de falso 9. Y siempre rinde bien. Espectacular. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. ¡Comienza el encuentro! ¡La controla Dembélé! ¡Busca una buena jugada! ¡Más en profundidad para Griezmann! ¡Qué calidad! ¡La cuelga el punto de penalti! ¡Menudo disparo! ¡Más en profundidad para Griezmann! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Más en profundidad para Griezmann! ¡Griezmann! ¡Les ha metido el miedo en el cuerpo! ¡Les ha metido el miedo en el cuerpo! ¡Está hecho un mago del balón! ¡El Bilbao sale ileso de la jugada! ¡Está bien jugado, chaval! ¡Perfecto! ¡La verdad, fantástico! ¡Una gran entrada bajo muchísima presión! ¡Me quito el sombrero! ¡Puede haber editado tranquilamente un gol! ¡Va a marcar! ¡No puede golpear el balón! ¡Les ha faltado velocidad! ¡Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse! ¡Al final se pasa pues que la defensa se repliega y se reagrupa! ¡Jordi Alba! ¡Jordi Alba! ¡Más en profundidad a Dembélé! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Dembélé! ¡Qué opundirismo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! 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 Jordi Alba ¡La controla Griezmann! ¡La ha dirigido de maravilla! Intentó la jugada individual, pero sin éxito ¡Qué buen control! ¡Raúl García! Siempre tiene la vista puesta en la fortuna contraria. Ha visto una ocasión clara y ya va. Dispara. ¡Grisman! La recibe. ¡Qué fuerte! Falta, aunque no estoy seguro si fue o no dentro del área. Es penalti, claro. Y el índice del árbitro lo señala categóricamente. Bueno, el árbitro ha invitado penalti, pero no le quedaba otra que hacer esa falta. Quizás hubiera curado un poquito más el contacto, habría sido fuera del área. Pero es fácil decirlo a todo lo pasado, claro. El portero está intentando hacer todo lo posible para ponerle nervioso. Hace falta que lo intente porque se le ve tranquilo. Desbarata, lo pierde a una clara ocasión. Pero yo no tengo opciones así, no se suelen tener muchas. Falla en un penalti, es que es un desastre. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Se reanuda el juego sacando de banda. Su rival bien les puede agradecer el regalito. Lo que les da una ventaja de 1-0. A ver qué se saca. ¡Oportunidad de gol! ¡Tiene bien de dentro! ¡Gol! Cada vez les pinta mejor el partido. Y ha salido perfecto gracias a no correr en los movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de olvidar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se le ha servido en bandeja. Y esto está 2-0. Ahora nos encontramos con un partido muy diferente. Con un equipo que lleva una cómoda ventaja. ¡Pero qué bien la activa! Parece que estaba adelantado. ¡El portero la manda lejos! ¡Un balón regalado! ¡La controla Griezmann! ¡El Barcelona lo está pasando mal para mantener la posesión! ¡Un gran esfuerzo! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Tembele! ¡Se hace con ella! ¡Una defensa de lo más cerril! ¡De la que no se anda con chiquitas! ¡Y tampoco había alternativa! ¡Estaba a ojo a Vizor! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡El portero saca el largo! ¡Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. ¡¿Quién le ha parecido la primera mitad?! Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. ¡Cosa cero es el resultado que impera en el electrónico! ¡Gracias! 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 Nos informan desde el terreno de juego de que no se han realizado cambios. Un titi. Se pega una galopada por la izquierda. Parece que sale de esa. Entró colgado. Dani García decide mandarla hacia adelante. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Dembélé. Dentro de Dembélé. Griezmann. Ha puesto a prueba el portero. Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Griezmann solo quiere que lo dejen en paz, pero no hay tutía. Bueno, es que es lógico que tienen que haberlo frenado antes de marcar. Mejor una reacción tardía que nada, supongo. El Bilbao trata de crear juego. El Bilbao trata de crear juego. Balón en largo. De Marcos. De Marcos. De Marcos. Es Raúl García. Jordi Alba. Peléa todo con todo contra su marcador. Un regate impresionante. La mete al área. Dembélé. Gran disparo, pero sin fuerte. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Y se viene un cambio de jugadores. El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. ¡Qué buen juego de pies! ¡Desde ahí puede entrar! Salió. Va a ser saque de banda. El Bilbao. Saca otro cambio rápidamente. Ibai Gómez. Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. El Barcelona trata de crear juego. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Llega la ocasión! ¡Alejado! Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugador en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! Parece que tenemos un nuevo cambio. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Está haciendo de las suyas por la derecha a saber lo que trama. Y eso va a parar justo al medio. La manda arriba. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Balón en largo. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. ¡Consigue salir! ¡Qué forma de irse! ¡El asaque lateral! Quiere jugarla rápido hacia adelante. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. ¡Balón templado! Tiene opciones de pase en la banda. ¡Arriba y cabezazo! ¡Balón para arriba! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Decide mandarla hacia adelante! El guardameta la manda lejos El Bilbao trata de buscar esa chispa Ibai Gómez Pasa en profundidad a Raúl García Le pega duro Una entrada deslizante Quiere subir el ritmo Buen robo de balón y contragolpe Avanza por el centro Está causando estragos por la banda izquierda Íñigo Martínez La juega en largo Está bien situado para escaparse Parece que sale de esa Buena entrada con determinación Muy tiempo para más Se saludan los entrenadores Magnífico recital de fútbol Su entrenador estará satisfecho Los jugadores han hecho exactamente lo que les pedía ¿Cómo definirías este encuentro? El Barcelona ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión La verdad es que no ha habido muchas sorpresas en el partido Y ha ganado para mí Claramente el mejor de los dos equipos hoy Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Lo mismo digo Un placer trabajar contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.